Bueno, estamos con Alejandro Lucero y también el señor Juan Carlos Bertorello. Alejandro nos va a informar sobre el motivo de esta reunión que se lleva a cabo aquí en el Salón de Actos Municipal. Alejandro, buenos días. Buenos días, Silvia. Sí, en realidad es un trabajo que viene haciendo la Junta de Participación Ciudadana con Juan Carlos Bertorello, Oscar Rosa y un grupo humano que participa de las reuniones de la Junta de Participación Ciudadana, con el objeto de abordar la problemática que es a nivel mundial, que tiene que ver con el tema de las adicciones. El anteaño pasó desde la Junta, también se trajo una charla en el Salón del Colegio Reconquista y vino la licencia de Machado en aquella oportunidad y ahora, bueno, a través de la Junta de Participación Ciudadana se hizo un contacto con la Asociación de Nazaret en su sede de Villa María, Casa Esperanza, y esta gente nos está visitando hoy en Villa del Rosario con su directora Verónica a la cabeza y seis chicos, cinco chicos más que están ahí en la institución y han venido para, entre otras cosas, dar una charla de concientización orientada a docentes y profesionales que de alguna manera puedan contar con herramientas de carácter preventivo y, bueno, esperemos que salga todo bien y le agradecemos a esta gente y a los docentes y a las instituciones educativas que han cedido las obras de los docentes para que estén presentes aquí hoy. Juan Carlos nos va a hablar del objetivo de la misma y a hablar sobre esta jornada que es bastante interesante. Sí, como decía Ale, la preocupación de la Junta era con el tema de las adicciones, porque hemos trabajado en seguridad, algo de tránsito, y bueno, ahora está este flagelo que es la adicción, entonces, bueno, nos planteamos de hacer algunas tareas para este tipo, bueno, comenzamos con esta, para un grupo de docentes, invitamos a todos los docentes de todas las instituciones escolares de Villa del Rosario que enviaran a algunos docentes para hacer después entes multiplicadores para que ellos, dentro de cada institución, un poco para trabajar, empezar a trabajar con esto, y bueno, hoy, gracias a Dios, con esta gente que ha venido desde Villa María de la Asociación Nazaré, le hemos dado comienzo a estas actividades que vamos a seguir, Dios mediante, durante los meses que nos quedan de este año, porque tenemos programado también para julio, al próximo julio, con el Ministro de Desarrollo Social, también para hacer un trabajo con los padres, o sea que, bueno, comenzamos ya a realizar alguna actividad, alguna tarea en este tipo de problemas que tenemos, ¿no? Creo que comenzando con los docentes, que es muy importante que ellos estén en permanente contacto con los alumnos, y bueno, como te dije, seguiremos con los padres. Recién lo dice Artante, aclaró que es muy difícil tratar con el alumnado, que sí se puede comenzar a trabajar con los docentes. Ustedes, ante esta convocatoria, tomaron esa iniciativa, ya tomando conocimiento anteriormente que con los chicos no se podía trabajar, ¿cómo fue que surge esta jornada? Bueno, dentro de la Junta se trabajó de no hacer algo porque habíamos realizado una charla masiva cuando había venido la licenciada Machado con la policía, entonces llegamos a la conclusión que no daba el resultado que esperábamos, que teníamos que ser con grupos más pequeños para poder trabajar bien, y creemos que es más productivo, y ahora la directora de la Casa Esperanza nos dio la razón, y por esa cuestión entonces comenzamos a trabajar para decir, bueno, comencemos con los docentes, un grupo de docentes para empezar. Así que bueno, hemos coincidido sin querer que hemos coincidido con esto, ¿no? Juan Carlos, cuando comenzó esta jornada, que es muy interesante lo que pudimos ver en mi posición como padre, ¿no?, esta persona decía cuál era el mayor problema que puede tener un ser humano, ¿podrías recordarlo? Sí, ella manifestó, se dijeron muchas cosas, pero terminó siendo la soledad, que el problema mayor donde vos de ahí caes en varias cosas, estar solo, yo creo que tenía mucha razón, ¿no?, realmente te lleva a muchas cosas, esa es la soledad, ¿no?, que nos invade por ahí, ¿no? O sea, como padres, desde nuestro lugar, tratar de que no exista entonces la soledad para que una persona no se invada en la soledad y cometa errores. Cometa errores, yo creo que de ahí, creo que esto, por lo menos el comienzo de esta charla me pareció muy importante, como vos comentabas, ¿no?, realmente, así que, bueno, esperemos que deje su fruto, que esto en la comunidad, que es lo que nosotros buscamos, que tenga repercusión, que se repercute en la sociedad, todo esto que esta gente con su experiencia nos van a dejar de estar trabajando con gente, con adictos, ¿no? Gracias. 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 Bueno, estamos con Alejandro Lucero y también el señor Juan Carlos Bertorello. Alejandro nos va a informar sobre el motivo de esta reunión que se lleva a cabo aquí en el Salón de Actos Municipal. Alejandro, buenos días. Buenos días, Silvia. Sí, en realidad es un trabajo que viene haciendo la Junta de Participación Ciudadana con Juan Carlos Bertorello, Oscar Rosa y un grupo humano que que participa de las reuniones de la Junta de Participación Ciudadana con el objeto de abordar la problemática que es a nivel mundial que tiene que ver con el tema de las adicciones. El anteaño pasó desde la Junta, también se trajo una charla en el salón del Colegio Reconquista y vino la licencia de Machado en aquella oportunidad y ahora, bueno, a través de la Junta de Participación Ciudadana se hizo un contacto con la Asociación de Nazaret en su sede de Villa María, Casa Esperanza, y esta gente nos está visitando hoy en Villa del Rosario con su directora Verónica a la cabeza y seis chicos, cinco chicos más que están ahí en la institución y han venido para, entre otras cosas, dar una charla de concientización orientada a docentes y profesionales que de alguna manera puedan contar con herramientas de carácter preventivo y bueno, esperemos que salga todo bien y le agradecemos a esta gente, a los docentes y a las instituciones educativas que han cedido las obras de los docentes para que estén presentes aquí hoy. Juan Carlos nos va a hablar del objetivo de la misma y hablar sobre esta jornada que es bastante interesante. Sí, como decía Ale, la preocupación de la Junta era con el tema de las adicciones, podemos trabajar en seguridad, algo de tránsito y bueno, ahora está este flagelo que es la adicción, entonces bueno, nos planteamos hacer algunas tareas para este tipo, bueno, comenzamos con esta, para un grupo de docentes, invitamos a todos los docentes de todas las instituciones escolares de Villa Rosario que enviaran a algunos docentes para hacer después entes multiplicadores para que ellos, dentro de cada institución, un poco para trabajar, empezar a trabajar con esto y bueno, hoy, gracias a Dios, con esta gente que ha venido desde Villa María, de la Asociación Nazaré, que hemos dado comienzo a estas actividades que vamos a seguir, Dios mediante, durante los meses que nos quedan de este año, porque tenemos programado también para julio, al próximo julio, con el Ministerio de Desarrollo Social, también para hacer un trabajo con los padres. O sea que, bueno, comenzamos ya a realizar alguna actividad, alguna tarea en este tipo de problemas que tenemos, ¿no? Creo que comenzando con los docentes, que es muy importante que ellos estén en permanente contacto con los alumnos y bueno, como te dije, seguiremos con los padres. Recién lo dice Artante, aclaró que es muy difícil tratar con el alumnado que sí se puede comenzar a trabajar con los docentes. ¿Ustedes, ante esta convocatoria, tomaron esa iniciativa, ya tomando conocimiento anteriormente que con los chicos no se podía trabajar? ¿Cómo fue que surge esta jornada? Bueno, dentro de la junta se trabajó de no hacer algo porque habíamos realizado una charla masiva cuando había venido la licenciada Machado con la policía. Entonces, llegamos a la conclusión que no daba el resultado que esperábamos, como que teníamos que ser con grupos más pequeños para poder trabajar bien y creemos que es más productivo. Y ahora la directora de la Casa Esperanza nos dio la razón. Y por esa cuestión entonces comenzamos a trabajar para decir, bueno, comencemos con los docentes, un grupo de docentes para empezar. Así que bueno, hemos coincidido sin querer que hemos coincidido con esto, ¿no? Bien. Juan Carlos, cuando comenzó esta jornada, que es muy interesante lo que pudimos ver en mi posición como padre, ¿no? Esta persona decía cuál era el mayor problema que puede tener un ser humano. ¿Podrías recordarlo? Sí, ella manifestó, se dijeron muchas cosas, pero terminó siendo la soledad. Que el problema mayor, donde vos de ahí caes en varias cosas, hasta estar solo. Yo creo que tenía mucha razón, ¿no? Realmente te lleva a muchas cosas esa soledad, ¿no? Que nos invade por ahí, ¿no? Bien. O sea, como padres, desde nuestro lugar, tratar de que no exista entonces la soledad para que una persona no se invada en la soledad y cometa errores. Cometa errores. Yo creo que de ahí, creo que esto, por lo menos el comienzo de esta charla me pareció muy importante, como vos comentabas, ¿no? Realmente, así que bueno, esperemos que deje su fruto, que esto en la comunidad, que es lo que nosotros buscamos que tenga repercusión, que se repercute en la sociedad. Todo esto que esta gente, con su experiencia, nos van a dejar de estar trabajando con gente, con adictos, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Bien, muchas gracias.